Hola, soy Rubén Olmos, director del ballet nacional de España, y quiero mandar un saludo al Congreso de Investigación en Danza. Uno de los problemas que veo es que gran parte de los espectadores no han visto una obra de danza española. Conocer la danza española desde pequeños es la mejor forma de motivar a los niños para que vayan a los teatros. Como la danza no se enseña en las escuelas, decidimos llevar al ballet nacional de España a los colegios. Cuando asumí la dirección en 2019, decidimos llevar el proyecto pedagógico a colegios de toda España. Además, lanzamos una colección de libros interactivos. Creo que iniciativas como esta ayudarán a que no perdamos una parte tan importante de nuestra cultura como es la danza española. Hola, buenos días a todos. Estoy encantada de estar con vosotros. Quería agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de exponer nuestro proyecto pedagógico. Quizás la manera mejor de empezar sería decir por qué la necesidad de tener un proyecto pedagógico. Como bien ha dicho Rubén, existe un incremento en la edad media del espectador y además tenemos un gravísimo problema de desconocimiento de la danza española. Si yo ahora mismo en este foro pregunto qué es la danza española, estoy segura que prácticamente todos sabréis contestar bien a la pregunta. No corre lo mismo si nos vamos a otro ámbito que no es el de la danza. Mucha gente nos confunde con el ballet clásico y así los más enteradillos dicen que la danza española es flamenco. Difundir la danza española forma parte de la misión que en el Ballet Nacional de España tenemos encomendada y que llevamos a cabo con todas las representaciones que hacemos a lo largo del mundo. Sabíamos que teníamos que ir un poquito más allá y empezar a trabajar en la creación de nuevos públicos y para ello teníamos claro que la educación era fundamental y sobre todo la educación dirigida a los más pequeños, a los niños. Desde ese momento los niños se convirtieron en nuestro objetivo para la creación de nuevos públicos porque realmente ellos van a ser el nuevo público. Teníamos que buscar la manera de llegar a ellos y de ahí nació el proyecto pedagógico nuestro, un proyecto pedagógico vivo que a día de hoy sigue creciendo. Teníamos claro que necesitábamos un proyecto que nos diera herramientas de comunicación, que tuviera estrategias de acercamiento a los niños y que además contara con recursos que evaluaran si tanto las herramientas como las estrategias de acercamiento resultaban para motivar lo que nosotros queríamos motivar a los niños en conocer la danza española. Quiero resaltar que este proyecto, además de novedoso y pionero, tiene una particularidad que lo hace muy importante y es que casi en su totalidad ha sido financiado gracias al apoyo de la mecenas del Ballet Nacional de España, ANCREIS y de otras entidades y organismos que iré mencionando más adelante. Hacia finales de 2015 empezamos a trabajar en la primera herramienta de comunicación, el primer libro de danza española para niños. Era un libro ilustrado al que llamamos Bailando un Tesoro. ¿Por qué Bailando un Tesoro? Pues porque para nosotros la danza española es un tesoro que tenemos que guardar. El libro lo escribió Azucena de Ovidobro, que en aquel entonces era la asistente a la Dirección Artística del Ballet Nacional de España, que junto a Mercedes Palacio, la ilustradora, hicieron una labor estupenda. El trabajo resultó muy complicado porque teníamos claro que queríamos un libro ilustrado y ello hacía que los textos tenían que ser muy limitados y teníamos muchas cosas que contar. Dábamos mucho protagonismo a las ilustraciones. Bailando un Tesoro nos habla del Ballet Nacional de España y nos cuenta sobre la danza española. Sus cuatro personajes son cuatro niños que estudian en un conservatorio y a través de ellos conocemos los cuatro estilos de la danza española. El folclor, la escuela bolera, la danza estilizada y por supuesto el flamenco. El libro lo sacamos en noviembre de 2016 y esas navidades ya fue el libro en la sección de danza más vendido de Amazon. Meses después la primera edición se acabó y al año sacamos la versión digital para Android y Apple. Cuando presentamos el libro a nuestra gran mecena Sam Grace, le gustó mucho, pero nos invitó a ir un poquito más allá, a pensar a lo grande y fijarnos en qué estaban los niños en esta época. Ahí fue cuando surgió la idea de la creación de un videojuego. De esta parte del proyecto pedagógico nuestro, la elaboración del videojuego, querría resaltar tres puntos que me parece que son importantes. El primer punto que ha sido pionero hasta ahora, no sé si ahora hay, pero hasta ahora cuando nosotros empezamos no había ningún videojuego educativo sobre la danza española. Segundo punto importante es un videojuego que está hecho por alumnos, no por profesionales del sector. Y un tercer punto es que en su mayoría ha sido hecho con un bajo presupuesto, más o menos a lo que viene a costar un tercio la producción de un videojuego y además con recursos externos. Pues bueno, ya que teníamos la idea de que queríamos hacer un videojuego, pues teníamos que ver cómo lo íbamos a hacer. En esta parte sabíamos que íbamos a tener mucha necesidad de ayuda porque el desconocimiento era total. Yo personalmente, mi experiencia en los videojuegos era para todos los años comprar el videojuego de fútbol, la FIFA. FIFA 2001, FIFA 2002, FIFA 2003. No teníamos ni idea. Pero bueno, gracias a una amiga que me presentó a Borja Manero, que es profesor en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, que me habían hablado de él porque él había hecho en su trabajo de doctorado, había desarrollado un videojuego para adolescentes sobre teatro clásico, con la obra La Dama Boba. Por aquel entonces, Borja se encontraba en Boston, en la Universidad de Harvard, disfrutando de una beca de investigación precisamente sobre ese tema, sobre la labor de los videojuegos como herramienta en la educación de las artes. Cuando le llamé, le contacté, le dije quiénes éramos y lo que queríamos, pues la verdad que aceptó enseguida el proyecto, se emocionó mucho y me dijo, Belén, vamos a ser los primeros en desarrollar un videojuego de danza española, dice que porque no hay nada a nivel mundial de esto. Y bueno, pues ahí la verdad que comenzó un sueño, un sueño que no sabíamos si iba a quedar un sueño o podía terminar en un proyecto real. ¿Cómo empezar? Ya teníamos la idea, ya habíamos contactado con alguien que sabía. Quiero resaltar que en este proyecto ha sido muy lucrativo, que hemos aprendido mucho los unos de los otros y una de las primeras cosas que aprendimos en el ballet fue la palabra hackathon. El hackathon era la herramienta que nos iba a permitir saber si nuestro sueño de crear un videojuego de danza española iba a ser posible. Y quiero leer literalmente lo que es la definición de hackathon. Dice así, es un término usado en las comunidades hacker para referirse a un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software. Estos eventos pueden durar entre dos días y una semana. El término integra los conceptos de maratón y hacker, aludiendo a una experiencia colectiva que persigue la meta común de desarrollar aplicaciones de forma colaborativa en un lapso corto de tiempo. Pues nada, ahí que nos lanzamos a organizar el primer hackathon de danza española en España y creo que a nivel mundial. En aquella época estábamos en temporada en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela y quisimos aprovechar esto, con lo cual la primera convocatoria la hicimos en el teatro. A la convocatoria acudieron en torno a unas 50 personas entre desarrolladores y grafistas. Allí les contamos quiénes éramos, qué queríamos y por qué estábamos organizando ese evento. Al finalizar, pues la mejor manera que se nos ocurrió que descubrieran qué éramos y lo que hacíamos fue pues invitarles a que dieran la función. Yo ya ese día vislumbre que estábamos haciendo algo que realmente iba por lo menos a llamar la atención porque en el descanso del espectáculo me vino uno de los participantes, me cogió de la mano y me dijo, pero bueno, es que estoy maravilloso. ¿Cómo he podido pasar yo 22 años de mi vida sin conocer la danza española? Bueno, pues continuando un poco con el desarrollo del hackathon, los dos siguientes días nos los pasamos metidos en la casa del lector, que su director se portó fenomenal y nos cedió dos aulas en las cuales los cuatro grupos que se formaron estuvieron trabajando en horario maratoniano de nueve de la mañana a nueve de la noche en el proyecto de desarrollo del videojuego. Fueron dos días de trabajo trepidante en el que se pasaron algunos bailarines que hicieron de tutores de los participantes contestando diferentes dudas y preguntas que tenían. El último día del hackathon, que era el día en que se presentaban los proyectos, lo organizamos en la sede del ballet. Para ello creamos un jurado que estaba integrado por Antonio Najarro, en aquel entonces director del ballet nacional de España, Ancreis, mecenas del ballet nacional de España, Laura Sánchez, responsable de marketing digital del Banco de Santander en Estados Unidos y fundadora de LS Flamenco, Borja Manero, doctor de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid e Ignacio Vázquez, profesor de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Aquí quiero hacer un agradecimiento a Telefónica que gracias a su cátedra de Serious Game dotó económicamente de los dos premios que dimos en el hackathon. Dimos un premio al mejor diseño gráfico y un premio a la mejor propuesta de desarrollo del videojuego. Pues bien, finalizado el hackathon fue cuando nos dimos cuenta que el sueño que teníamos de realizar un videojuego tenía un futuro y que podía hacerse realidad. Y nada, ya llegados a este punto teníamos que buscarle y darle una estructura legal a la colaboración de los dos organismos y para ello firmamos un acuerdo marco entre el INAEM, Valle Nacional de España y la Universidad Complutense de Madrid. ¿Esto qué nos permitió? Pues entre otras cosas la creación de tres becas por las cuales alumnos del último curso de la Facultad de Informática podrían desarrollar el videojuego como trabajo de fin de grado. Esto iba creando en el proyecto le iba dando más fuerza porque si realmente salía un éxito esto nos iba a permitir crear una dinámica anual por la cual todos los años podríamos sacar unas becas por las cuales distintos alumnos podrían trabajar en proyectos digitales relacionados con la danza española y disfrutar de estas becas. Bueno, pues con esa idea de proyecto tocaba empezar a buscar la financiación. ¿Y a dónde fuimos? ¿A tocar la puerta primera? Pues a la persona que hasta ahora había sido nuestro gran apoyo, Anne Grace. Anne, cuando le contamos el proyecto, la entusiasmó y no dudó ni un momento en darnos el dinero para las becas. Con lo cual, con esto ya pudimos arrancar. La universidad sacó las becas e hizo la selección de los tres becarios Lolo, César y Romero. Ellos habían participado en el hackatón y su equipo había ganado el premio a mejor diseño gráfico. De verdad, que no quiero ser pesada, pero quiero volver a recalcar lo enriquecedor que fue la colaboración de las dos entidades. Durante el primer mes hicimos una labor de campo brutal. Lolo, César y Romero fueron al Conservatorio Superior de Mariemma y allí pudieron ver clases de niños de alumnos de grado elemental y después entrevistarse y charlar con ellos. Allí les contaron que querían hacer un videojuego de danza española, les preguntaron qué les parecía y de qué manera veían ellos que pudiera ser el juego. Y también, muy importante, hablaron sobre la motivación que habían tenido ellos para querer estudiar danza española y sobre todo cómo era su día a día. Durante este mes de trabajo de campo también los tres chicos vinieron casi a diario a la sede del ballet nacional de España. Allí vieron clases de ballet, vieron ensayos, se entrevistaron con bailarines, con personal técnico, con personal administrativo. Vamos, que terminado el mes eran casi unos expertos tanto en danza española como en funcionamiento del ballet nacional de España. Bueno, pues con este mes de trabajo de campo, digamos que ya estábamos un poco preparados para coger al toro por los cuernos y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer el videojuego? ¿En qué va a consistir el videojuego? Hasta ese momento, lo único que teníamos claro es que el videojuego iba a estar dirigido a unos niños en un rango de edad entre los 8 y los 12 años. Que el videojuego sería de descarga gratuita. Partiendo de aquí, queríamos una dinámica de juego que les enganchara a los niños y que les motivara a seguir jugando y por tanto a conocer más la danza española. ¿Qué pasaba? Que cada vez que según íbamos avanzando en el proyecto del videojuego, íbamos viendo que iban surgiendo nuevas necesidades y en este punto vimos la necesidad que los chicos tenían que contar con un tutor, con un experto real en videojuegos que les ayudara. En este sentido, tuvimos suerte por contar con un conocido de Borja. Era un ingeniero del AMIT, experto en desarrollo de videojuegos para niños. Cuando le contamos el proyecto, también se emocionó como a todo el mundo cuando le contábamos el proyecto y aceptó enseguida en colaborar con nosotros. Bueno, pues ya con esta parte, digamos, del desarrollo del videojuego encaminada, nos tocaba ponernos a trabajar en buscar quiénes iban a ser los diseñadores gráficos y muy importante, cómo íbamos a pagarlos. En este sentido, tengo que decir que ni una cosa ni la otra nos costó trabajo. En el jacatón ya le habíamos echado el ojo a Domingo Delgado, Mingo para nosotros, que fue el ganador del premio del Mejor Diseño Gráfico, que además Mingo tenía un plus, que de pequeño había dado clases con Víctor Ullate y también formaba parte del grupo de desarrollo, que eran Lolo, Mingo y Romero. Bueno, Mingo nos presentó a Álvaro Pascual, Pascu, que era especialista en 3D, en diseño de 3D y juntos hicieron toda la parte del diseño gráfico. En nuestra búsqueda de ir consiguiendo más colaboraciones y más gente que quisiera aportar algo, dimos por casualidad con una empresa que se llama Gainler, que es especialista en desarrollo de videojuegos educativos para empresas. Ellos contaban con una herramienta, captura de movimiento, que nos dejaron de forma totalmente altruista. La captura de movimientos es un mono con una serie de sensores que se colocan, que graban el movimiento de los bailarines y luego a través de una herramienta informática lo trasladan al ordenador. Esto que supuso para Mingo y para Pascu un gran avance a nivel de tiempo de trabajo y de calidad en las imágenes. Quiero resaltar que a pesar de contar con esta herramienta que fue espectacular, tuvieron un trabajo muy 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 duro porque esta herramienta no era capaz de captar los movimientos de los dedos ni los gestos de la cara y eso fue una labor que tuvieron que hacer mano a mano con Azucena. Además de que muchas veces al trasladar el movimiento al ordenador creaba fallos y Azucena con ellos tenía que ir poco a poco corrigiéndolos. Bueno, pues ya teníamos otra parte del proyecto encarrilada. Nos faltaba la financiación. Para la financiación, como he dicho antes, tampoco tuvimos problema porque Acción Cultural Española enseguida nos dio su apoyo. En cuanto conoció el proyecto, vio el potencial que tenía y no dudaba de darnos el dinero para pagar a los grafistas. Bueno, ya teníamos otra parte del proyecto más o menos encaminada. Ya tocaba buscar la música porque claro, todo videojuego tiene su propia música. Ya contábamos con que los bailes que se iban a hacer en el videojuego iban a ser propiedad del ballet, pero necesitábamos una banda sonora. Y para esto volvimos a tirar del contacto de Ancreis, que en esta ocasión nos presentó a María Fernández, que era la directora de la Escuela de Música de Berkley de Valencia. Igualmente, cuando le contamos el proyecto se entusiasmó y dijo que por supuesto su escuela iba a colaborar. La forma de colaborar fue que una alumna suya compuso la banda sonora. A Alicia Marote le íbamos diciendo en qué parte necesitábamos una música un poquito más clásica, en qué parte queríamos algo que tuviera un poco un aire más de tipo español. Pero ella puso ya su más aire cinematográfico y su toque más infantil. ¿Creíamos que con esto ya lo teníamos todo? Pues no, todavía nos faltaba algo más, la narrativa, porque también todo videojuego tiene la narrativa. Y aquí tiramos, en este caso, de los contactos de Borja, que conocía a Clara Fernández, una española que da clases en la Universidad de Nueva York. Ella nos hizo la narrativa. Bueno, pues con la narrativa, la música, los grafistas y los desarrolladores, pues ya habíamos creado y estábamos trabajando en un videojuego, el cual iba a consistir que el jugador, al principio del juego, estaría en una escuela de barrio donde tendría una maestra que le enseñaría las nociones básicas de la danza española. Iría aprendiéndolas y pasando pruebas y adquiriendo estrellas, hasta conseguir las suficientes para cambiar y pasar de nivel. En el siguiente nivel, el jugador ya estaría en un conservatorio de danza y ahí tendría un maestro o una maestra por cada especialidad de la danza que tendría que ir aprendiendo y perfeccionando. También pasando pruebas y adquiriendo más estrellas, hasta conseguir las suficientes para pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel ya es una prueba para entrar como primer bailarín en el baile nacional del de España, cumpliendo de esa manera su sueño de ser un bailarín profesional. Bueno, pues a grandes rasgos esta ha sido la experiencia del videojuego. Pero nuestro proyecto pedagógico, como he dicho al principio, iba mucho más allá. Era la creación de unas herramientas de comunicación, pero también teníamos que desarrollar estrategias de acercamiento hacia los niños y en ese sentido creamos una estrategia a la que llamamos Baile Nacional de España al cole o BNE al cole. Esta estrategia contaba con dos actividades. La primera actividad era desarrollar en el colegio y era un taller que se impartiría o bien en el aula o en el salón de actos del colegio, que sería impartido por componentes del Baile Nacional de España y de una hora a 45 minutos aproximadamente de duración. Ahí creamos un taller que queríamos que fuera muy práctico y muy participativo, donde los niños pudieran experimentar, tocar, disfrutar dando las palmas, tocando las castañuelas, zapateando. Y la segunda actividad era una visita a la sede donde queríamos que presenciaran un ensayo. Allí les llevaríamos primero a una sala, les diríamos quiénes eran, dónde estaban y qué era lo que iban a ver. Pasarían a ver el ensayo y después del ensayo les preguntaríamos qué tal había sido la experiencia y abriríamos un turno de preguntas. Con nuestra estrategia ya confeccionada, ahora queríamos saber cuánto efectiva era. ¿Realmente las herramientas que estábamos haciendo y estos talleres que habíamos programado iban a funcionar? En el día queríamos tener nuestro propio estudio y por ello proyectamos un proyecto piloto con 150 alumnos en tres colegios de la Comunidad de Madrid. Un colegio público, un colegio privado y otro concertado. Como todavía no teníamos el videojuego, solamente contábamos con el libro, necesitábamos colegios de línea 2. Eso quiere decir colegios que tuvieran dos clases por curso. De manera que cuando nosotros fuimos al colegio, trabajamos con niños de quinto de primaria y lo primero que hicimos a los dos grupos es pasarles un test de conocimiento sobre la danza española y el ballet nacional de España. Terminado este test, un grupo que llamamos grupo de control volvió a su rutina diaria y el otro grupo le dimos el taller. Finalizado el taller, a este grupo le volvimos a pasar el test. Dejando pasar no más de 10 días, una semana y los dos grupos vinieron a la sede a ver un ensayo. Antes del ensayo se les pasó un test y después del ensayo se les pasó otro test. El resultado de este estudio fue espectacular. Resultó que tanto el taller como incluso más la visita a la sede a ver el ensayo habían resultado muy motivadores para los niños. Pero hubo un punto que nos hizo venirnos arriba y decir, creo que vamos por el buen camino y es que de carácter general de la experiencia y por sexos, resultó mucho más motivador el taller para los niños que para las niñas. Bueno, pues con el resultado de esta pequeña muestra que era tan espectacular, teníamos que seguir más adelante y teníamos que continuar con nuestra estrategia de BNE al cole. Por esta época ya teníamos terminado el videojuego y ya queríamos incluir en BNE al cole el videojuego. De manera que en esta ocasión el estudio lo haríamos sobre 500 alumnos. Fuimos a 10 colegios de la Comunidad de Madrid, también públicos, privados y concertados, y en esta ocasión con niños de quinto de primaria y en colegios de línea 3. De manera que pudiera un grupo recibir el taller, otro grupo jugar al videojuego y el otro seguiría siendo grupo de control. De este proyecto salieron tres estudios distintos. Un estudio de impacto del taller, un estudio de impacto del videojuego y un estudio de impacto comparativo de ambos. Los resultados tanto del taller como del videojuego seguían saliendo muy buenos, pero la pregunta era ¿cuál de los dos métodos era más efectivo? Pues por un margen muy pequeñito resultó más motivado el taller que el videojuego. He de decir aquí que yo me alegro de esto porque me da que pensar que la raza humana todavía tenemos esperanza. Lo que sí que está claro y que el videojuego no tiene competencia con respecto al taller es el alcance en cuanto a número de niños y el alcance geográfico que tiene. De esto tenemos prueba de ello con el informe que nos elaboró la empresa iProsper, una empresa experta en medios de comunicación, con el informe que nos elaboró con motivo de la presentación del videojuego el 4 de octubre de 2018. Nos hizo un informe de impacto en redes sociales y en medios de comunicación y el informe abarca desde el 1 al 15 de octubre. En esos 15 días tuvimos más de 80 interacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Eso es una auténtica barbaridad. Esto nos llevó a la conclusión de que las nuevas tecnologías, los videojuegos, la realidad aumentada y la realidad virtual nos abren un abanico de posibilidades que todavía no somos capaces de ver y que realmente es un camino en el que tenemos que seguir trabajando, que es el futuro y que hay que seguir explorando. Con esto, en el ballet, planteamos la creación de una catedral extraordinaria Ballet Nacional de España, Universidad Complutense de Madrid, con un compromiso trianual que tuviera como objeto el apoyo científico y técnico para el desarrollo de proyectos digitales de difusión de la danza española y del ballet nacional de España. Esta cátedra queríamos que contara con diferentes líneas de absorción. Una creación de un laboratorio de análisis de movimiento. Facilitar el intercambio de experiencias investigadoras y de conocimiento entre la universidad y el ballet. Participar en el análisis y diseño de experimentos de base tecnológica que sean de interés para el ballet. Desarrollo de nuevas tecnologías para el fomento de la danza y para el entrenamiento de sus miembros. Favorecer la difusión y el conocimiento de las investigaciones realizadas mediante publicaciones y todo tipo de actividades de comunicación, tanto como jacatones como conferencias. Favorecer la formación de los estudiantes de la universidad en tecnologías de interés para el ballet nacional. Y favorecer la colaboración entre la universidad y las diferentes unidades de producción del INAE. Debido a la pandemia y el terrible efecto que ha tenido la economía, este proyecto lo hemos tenido que dejar aparcado hasta que volvamos a encontrar la financiación suficiente para poderlo poner en marcha. Ya para ir terminando mi ponencia, quería resaltar que en esta nueva etapa con Rubén Ormó al frente de la dirección del ballet nacional de España, el proyecto pedagógico ha dado un gran impulso. Y como él mismo nos ha contado, en marzo sacamos un cuadernillo pedagógico, el primero de una colección que hemos llamado El ballet nacional de España nos cuenta. En este caso es un cuaderno pedagógico que tiene realidad aumentada. Este que hemos sacado es sobre la escuela bolera. Este cuadernillo, mediante unas imágenes que tiene y un código QR y una aplicación que te bajas en el móvil, nos aparece un muñequito, un personaje del videojuego y nos cuenta cosas de la escuela bolera. Nuestra estrategia del ballet nacional de España al cole ha crecido y ahora es el ballet nacional de España al cole en gira. Esto supone que cada vez que el ballet va de gira a nivel nacional, a los teatros les ofrecemos la oportunidad de hacer estas actividades, de ir a los colegios de su localidad, impartir los talleres y que luego los alumnos puedan ir al teatro a ver el ensayo general. Tengo que decir que en todos los teatros ha tenido una acogida fantástica y no ha habido todavía ningún teatro que nos haya dicho que no. Con esto, como ha dicho Rubén, empezamos en marzo en el Festival de Jerez y allí presentamos tanto el cuadernillo como nos estrenamos con la actividad del BNE al cole en gira. Fuimos a tres colegios que luego, posteriormente, fueron al teatro a ver el ensayo general. Tanto el cuadernillo pedagógico como el BNE de gira tuvo una acogida estupenda. Tanto fue así que la Junta de Andalucía nos concedió el premio de honor flamenco en el aula al ballet nacional de España por nuestra labor pedagógica en la difusión de la danza española y del flamenco entre nuestros jóvenes. Bueno, pues con esto ya termino mi ponencia y quiero dejaros con la frase de un niño que de verdad que me llegó al corazón. Todo el mundo tiene derecho a bailar porque es una cosa muy bonita. Gracias. 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 Gracias.